Muy pero muy buenas, ¿cómo andan? Acá nuevamente en los podcasts, Ignacio Guzmán, por este lado. Muy buenas tardes, buenas tardes Adri, buenas tardes Lucas, feliz 2022 para todos los que nos están mirando, para ustedes, de nuevo acá contentos, vamos a arrancar. Feliz 2022, se viene un gran año, hoy en este podcast, ahora involucramos a una nueva persona, Lucas Kainel, nuestro especialista en cosas. De la tecnología, el chico de la computadora, el que te ayuda cuando se colgó la máquina, el que hace de todo. Pero realmente está en todo lo que es tecnología, siempre aportando mucho valor en nuestro grupo, dijimos bueno vamos a sumarlo a Lucas a los podcasts, porque estoy seguro que va a agregar mucho a este contenido. ¿Cómo andas Lucas? Bien, bien, buenas tardes, buenas Adri, buenas a la gente, buenas Nacho, ¿cómo están? Feliz de 2022, también se lo voy a retomar. Pero bueno, vamos a sumarnos en este podcast, vamos a tratar de dar nuestro granito de arena, siempre ahí leyendo alguna que otra novedad, alguna moto voladora, dron que vuela para atrás, siempre voy a tratar de ir sumando algunas de esas cositas nuevas que por ahí no vemos y no sabemos qué se viene. Lucas, Adri, te voy a confesar algo, es un vago interesado en la historia de los mercados financieros, por ejemplo, le gusta leer esa parte de los mercados, ver un libro y entender cómo se creó tal cosa. Lucas, dijo que va a empezar con futuros. Este es mi año, este es el año de los futuros para Lucas, ve que están empezando a estudiar todos, así que se va a sumar a futuros también. Tal cual, tal cual, vi pasar muchos, muchos alumnos, lanzamiento, lanzamientos, inscripción a inscripción, este es el mío. Hoy Lucas trajo un tema muy interesante que en un ratito vamos a ponernos a hablar sobre eso. La verdad que el 2021 fue un gran año, comenzamos con muchos cambios estructurales dentro de Bull Finanzas y realmente hicimos bien las cosas y Bull Finanzas creció muchísimo, casi 3.000 alumnos, Lucas. Casi 3.000 alumnos, casi 3.000 alumnos, un gran año la verdad, segundo año de pandemia, supimos sortear ese desafío y yo creo que a la gente, bueno, más que conforme, como verán siempre en las historias de Adri y en todo lo que publicamos, un gran año para Bull Finanzas, muchos desafíos de nivel de infraestructura, ya que tenemos que hablar de tecnología, bueno, cuestiones que las fuimos sorteando y la verdad que hoy es un orgullo trabajar y seguir apostando con los alumnos. Hace un año estábamos en este mismo lugar, recién llegados, no teníamos estas comodidades, teníamos el mismo calor que había en esta época, pero estábamos ahí trabajando. Yo creo que tenemos que hacer pública la foto con la oficina de hacía, esa que encontraste vos el otro día, para que la gente vea. Podemos subirla. Totalmente, el cambio. Y bueno, un 2021 que agregamos muchas cosas nuevas, pero bueno, se viene algo muy bueno también este 2022 que ya lo vamos a comenzar con todo. El 22 de enero tenemos un seminario de inversiones, algo que es la primera vez que vamos a hacer, pero hay una pregunta recurrente que me hacen siempre en Instagram, es en qué invierto yo, cómo crear una cartera de inversiones, cómo invertir a largo plazo y bueno, un poco escuchando a la audiencia, decidimos crear un seminario de inversiones. Interesante esto porque justamente como vos decías, hay muchas personas que te siguen y que quieren saber qué es lo que vos haces y que a veces no solamente eso que uno hace parte de ideas que aparecen de la nada, sino también de las vinculaciones. Y en este seminario vamos a tener personas importantes con las cuales también Bull Finanzas se ha vinculado, con las cuales vos te vinculás y que tienen un mensaje súper poderoso para dar en cada uno en su temática. Totalmente. Bueno, primero que nada, son cupos limitados, en la descripción de este video van a encontrar el link para inscribirse. Si estás escuchando esto por podcast, puedes ir a mi Instagram, arroba Bull Finanzas o arroba Adriana Ardelli Oficial y en mi perfil tenés el link para inscribirte. Sale solamente 47 dólares el seminario, van a ser 6 horas aproximadamente de puro contenido. Si sos de Argentina, lo podés pagar en 3 cuotas sin interés, o sea, es totalmente accesible. Y el objetivo de este seminario es, bueno, juntamos a las personas que yo admiro en distintos ámbitos para que den su punto de vista del sector en el que se desarrolla cada uno. Tenemos bienes raíces, algo que me encanta y que es la primera vez que vamos a hablar con un especialista en bienes raíces. Bueno, mercados financieros, futuro voy a estar dando una charla. Vamos a tener también la presencia de Andrés de Suicet. También acciones americanas, ¿no? Vamos a tener un especialista en acciones americanas. Creo que por primera vez también vamos a hablar de acciones. Bueno, más allá de lo que por ahí a veces comentábamos y algunos libs, etcétera, pero me parece que nos metemos a fondo en ese tema, en el tema de las acciones, porque muchos preguntan y quieren invertir en esa rubra. ¿Y no saben cómo comenzar? Bueno, van a tener un especialista, el Maximiliano, que es un crack. Vamos a tener un especialista hablando sobre acciones americanas, cuáles son las oportunidades para este 2022. También vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de NFT, que es algo que hace un año prácticamente no existía, o no se escuchaba. Hoy explotaron los NFT y vamos a tener seguramente un especialista en NFT que nos enseña esos primeros pasos de cómo aprovechar ese mercado para poder generar dinero. Y un poco de eso se trata el seminario, de que puedan conocer las distintas alternativas de inversión para este 2022 y que puedan generar una cartera de inversiones que les genere un rendimiento en todo este 2022. Para nosotros es también muy interesante encarar este tipo de eventos, porque realmente, si bien hemos tenido experiencias junto con Adrián y él de hace ya bastantes años atrás, es la primera vez que lo vamos a hacer bajo este contexto. Y además, con el apoyo y con todo el conocimiento técnico que hemos ido adquiriendo, que bueno, Lacho que también está siempre detrás de cámara apoyando, haciendo posible que todo esto salga, vamos a hacer también un streaming súper, súper, con toda la tecnología, nos vamos a ir a un estudio, porque al fin y al cabo también creo que la gente a veces quiere saber cómo esto se gesta detrás, cómo uno va llevando adelante determinadas tareas para que lo que es una pasión también se transforme en un negocio. Y también, Nacho, que estén atentos a nuestras redes sociales, porque ¿quién dice que no podamos organizar una juntada en Buenos Aires? Porque lo vamos a hacer en Buenos Aires. Atento a eso. Estaría bueno, ¿eh? Una juntada ahí en el obelisco, entre las personas que nos siguen, que vayan y que hagan las preguntas que quieran. Sería fantástico. Extremando las medidas ahora porque hay que seguir cuidándose, pero lo vamos a poder lograr. Hay que cuidarse, hay que ver si se puede también, pero si nos habilitan, creo que estaría bueno una juntada en el obelisco con los seguidores, alumnos o no alumnos que quieran acercarse. Y qué mejor encima que esta temperatura para compartir una cerveza, una gaseosa, ¿eh? El 22 de enero nadie tiene excusa. Totalmente. A mí lo que me gusta es la fecha, es en enero, el seminario, Ideas para Invertir, tenés todo el año después para aplicarlas, para analizarlas. Así que me parece que va a ser una cosa muy interesante. Vamos a ver si tenemos After Movie también para mostrar el estudio, para mostrar toda la movida. Y ojalá que pueda quedarse ese seminario como un sello anual de Bullfinanzas, que sea un seminario anual de inversiones de Bullfinanzas. Seminario entonces 20-23, 20-24 y seguimos. Totalmente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de poder darle a las personas que asisten esas alternativas de inversión y que puedan aprovechar. Yo este año me aproveché de prácticamente todas las ramas de inversiones que hay. Aproveché cripto, aproveché futuros, aproveché algo de acciones, aproveché bienes raíces. Así que es un poco lo que me permitió a mí crecer realmente mucho este año. Bueno, quiero compartirlo con todas las personas de que también tengan esa posibilidad. Me encanta. Y además, justamente haciéndolo con las personas que saben. Totalmente. Con personas que tienen un montón de experiencia y un montón de cosas para contar porque básicamente siempre lo que nosotros transmitimos de acá es que el conocimiento se adquiere de aquellas personas que ya transitaron el camino. Porque de esa manera un poco más, no sé si más fácil, pero más sencillo como puedo decir permanentemente. Entonces ya todos los invitados ya están nombrados en la página que va a estar abajo del video. Así que ya pueden ir curioseando los que quieren saber quiénes van a estar. No sé si se van a sumar más. La idea es sumar. Hay uno más que quiero sumar. ¿Secreto? Hay uno más que quiero sumar. Que estoy ahí en tratativas. Bueno. Así que estén muy atentos. Pero bueno, ya en la página, en el link, como les dije, si estás en YouTube, en la descripción de este video vas a encontrar el link. O en mi perfil, si estás escuchando desde Spotify, mi perfil de Instagram, Adriana Ardelli Oficial o arroba bullfinanzas. Ahí está el link con la landing para que puedan ver un poco de qué trata el seminario y los invitados. Exactamente. Y bueno, ese es uno de los eventos en vivo, pero el objetivo de este 2022 es hacer más presenciales, un poco más profundos, de mayor intensidad en cuanto a trading también. Así que estén muy, pero muy atentos. Creo que lo vamos a poder lograr. Me parece que salido de algunos temas que tienen que ver con la organización, del poder juntarse y demás, me parece que vamos a poder estar no solamente acá, sino que yo esperaría que en algún otro país también. ¿Por qué no? ¿Cancún? ¿México? Sería la idea. Sería la idea de salir de Argentina y poder hacer algún presencial. A mí no me gusta el Caribe así. Lo bueno de esto es que todos compartimos acá el mismo entusiasmo. Cada vez que algo nuevo se está generando, se está gestando, compartimos el mismo entusiasmo. Hacer un evento implica toda una serie de logísticas. No es simplemente hacerlo. No solamente acá en Argentina, sino si quisiéramos hacerlo afuera y demás. También invitar, si hay alguien que nos quiere llevar como expositores a hacer un evento en el exterior, también se puede contactar. ¿Por qué no? En bullfinanzas.gmail.com pueden enviarnos la solicitud y bueno, también se lo puede evaluar, ¿no? Súper felices nosotros de organizar un viaje, de seguir progresando en esto, conociendo más. Y hablando de cosas nuevas, también hoy tiré algo por acá al grupo, que no lo sabía del todo, pero el objetivo de este 2022 personal un poco es... La sala de juegos. Además de la sala de juegos, además de la sala de juegos, se viene una nueva empresa relacionada al trading, que creo que va a complementar muy bien con todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Que es la oportunidad de tener pruebas de fondeo propias de bullfinanzas. Así que se viene algo muy bueno y que creo que sería el objetivo para mediados de año. Así que vamos a ver si lo podemos cumplir. Vamos a estar atentos a eso. Totalmente. Vamos a estar atentos con las pruebas de fondeo. Bien, vamos a comenzar ahora un poco con el análisis un poco de proyectos o de... ¿Cuál es también el objetivo de este Monetiza Tu Pasión? Analizar inversiones, analizar nuevos sectores que están naciendo, analizar empresas, analizar también, esto un poco más a los emprendedores les gusta mucho, analizar lo nuevo que está sucediendo y que por ahí todavía no está con el empuje necesario, sabiendo que es algo que en cualquier momento explota. No explota en el sentido de que puede surgir y también ver qué negocios alternativos se pueden hacer a través de eso. En base a eso, Luquitas, trajiste algo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería... En realidad es una noticia que ya salió hace un mes aproximadamente o varios meses, pero que me quedó dando vuelta porque es un tema que yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, desde hace varios años. Y bueno, dije, bueno, lo voy a comentar porque siempre fue una situación particular desde mi análisis, que era una idea que aparentemente parece utópica, espectacular, algo que todo el mundo dice por qué esto no existe, y sin embargo no existe. O trató de existir y nunca se popularizó. Que son los teléfonos modulares. Son los teléfonos modulares. Esto, digo, a ver, hace dos meses, tres, a partir del 25 de octubre salió el Fairphone 4. El Fairphone 4, si quieren googlearlo, si quieren buscarlo, es el único proyecto que sobrevivió como teléfono modular. Porque tuvo otra óptica. Antes de este proyecto hubo otros como proyecto ARA de Google, un proyecto de Motorola, un proyecto LG, y este año se conoció una patente de Xiaomi que todavía está ahí por ver qué pasa, pero otra grande de las empresas celulares, metidos celulares modulares. Ahora, para, 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 dile a Fantino. Explicale a mi abuela que está mirando del otro lado. ¿Qué es un teléfono modular? Vamos a comentar por ahí. Un teléfono modular sería un teléfono a los que se le pueden intercambiar módulos, o un teléfono que está compuesto por módulos, mejor dicho. ¿Qué es un módulo? La pantalla es un módulo, el procesador otro módulo, la batería es un módulo, y así depende la concepción de cada una. Esto porque, a explicarlo, porque cuando me lo comentaste ayer yo dije, lo tuve que googlear, tuve que ver qué era un teléfono modular, la verdad que yo nunca lo había, lo había escuchado, pero realmente me parece muy interesante también. Yo cuando lo escuché allá por el 2013, dije, bueno, el próximo teléfono que me compro es modular, y nunca pasó, nunca pasó, nunca pasó. Fueron muchos proyectos, fueron muchos recorridos, pero justamente era lo que a mí me gustaba hablar con ustedes, era qué pasó que gigantes de la tecnología, estamos hablando de Google, Motorola y LG, que incursionaron en este tipo de proyectos, y nunca, bueno, surgió, o sea, siempre desde el enfoque, desde consumo masivo, ¿no? Inclusive, Google había llegado a presentar en sus conferencias en el 2014, como para lanzarlo en el 2017, que ellos se iban a encargar de la placa base y distintos fabricantes iban a generar cada uno su módulo. Pero era una idea, estamos hablando de año 2014 para el año 2017, era una idea que le volaba la cabeza a un montón de ñoños, entre esos a mí, porque ya me estaba imaginando, listo, no me anda tal cosa, voy, me compro otro procesador, chac, y sigo con el mismo teléfono. Algo bastante, bastante interesante. Pero bueno, ese es un poco el tema que yo les quería comentar, y ahora después les voy a revelar la frutillita del postre, de por qué el que sobrevivió, por qué sobrevivió, pero simplemente era empezar a contar un poco la historia también de los teléfonos modulares, que aparecen en el 2013, evolucionan, aparece Google con Project Ara, crea toda una expectativa, y en el medio de eso aparece LG lanzando su primer teléfono modular, que fracasa, estrato mirando, fracasa, se va al fundi, LG promete un segundo modelo, no lo emite, lo mismo hace Google, Google arranca con Project Ara en el 2014, promete para el 2017, y en el 2016 directamente cancela todo. A mí lo que me parece muy interesante de esto, es que seguramente es bastante familiar para cualquier persona, porque ¿quién no tuvo, o tuvo alguien cercano que armó su propia computadora? Exactamente. Que fue, y que compró, y que eligió su procesador, una memoria, algún tipo de placa gráfica de preferencia, ya sea por una cuestión de gustos, o porque quizás le rendía económicamente más armarlo. ¿Y qué pasa con esto en el mercado de celulares? Que pareciera que no es lo mismo que una computadora. O sea, es una computadora, pero el mercado, podemos, si queremos comparar entre las computadoras, podemos hacer esto, las computadoras nacen de computadoras de marca y evolucionan hacia computadoras ensambladas, es decir, cada marca tenía su computadora con sus chips, con su desarrollo, para llegar luego a la actualidad, donde uno compra su gabinete y elige el componente de la marca que quiere y arma los celulares. Al revés, cada vez se fueron cerrando hasta tal punto que hoy, para cambiar una batería, tenés que llevarlo a una casa de reparación oficial. No lo podés hacer vos. Seguramente de manera inteligente han hecho esto las compañías, ¿no? Porque si uno recuerda las historias de IBM, uno ve las películas que hay tantas hechas sobre Steve Jobs, sobre Bill Gates y cómo fueron desarrollando todo esto, pero en el marco de algo que era como mucho más masivo y, sin embargo, con los teléfonos, esto partió de las compañías y cada vez se cerró más para evitar que se corte el negocio. Uno ahí puede empezar a especular y puede basarse en datos, pero tampoco yo termino de entender por qué todavía no apuestan a los teléfonos modulares, las grandes compañías. Yo creo que es un poco el contexto. Año 2013 cuando comenzaron, los teléfonos eran básicos. Sí, sí, no tenían el poder de hoy. El modular seguramente vos le podías poner una cámara extra. Hace muy poco vos podías ponerle una cámara acá para hacer un gran angular. Hoy haces simplemente así y ya tenés el gran angular en el teléfono. Hacer la comparación con la computadora está bueno, pero la computadora siempre fue una computadora. Sí, además la computadora nace en los 50, digamos, computadora como se conoce hoy en día. Pero siempre fue una computadora y el teléfono. Hoy hay esas imágenes que ponen un teléfono celular y ¿qué reemplaza el teléfono? Una computadora, una tablet, una cámara de foto, un teléfono, una agenda. Una máquina de escribir, un correo. Pero están haciendo, ¿cuál es el objetivo? De que entre cada vez más en un solo teléfono sin tener que comprar un accesorio extra. Está bueno, está muy bueno eso que decís porque yo lo estoy pensando desde las necesidades. Nosotros cuando trabajamos en el ámbito del marketing, de lo comercial, pensamos básicamente hoy en las necesidades del consumidor. Y creo que las computadoras probablemente se desarrollaron en el marco de necesidades estrictamente funcionales. Hacer cosas más rápidas, tener conectividad. Calcular mejor, calcular más. Y sin embargo, los celulares probablemente cada vez estén más pensados y más preparados desde necesidades que tienen que ver con hechos intangibles. Esa conectividad tan instantánea que tenemos, la sociabilidad, las capacidades de poder subir una imagen de la manera que quiera a la hora que quiera. Bueno, una necesidad que si alguno me dice, a ver, ¿por qué la tiene? Una pantalla que se doble. ¿Cuál es el motivo de eso? Hoy hay varios modelos de celulares que son folviables, digamos, que se doblan. Ahora vos me preguntás, ¿en qué ganás doblando y desdoblando el celular? Un poco de espacio te creo, pero más allá de eso. Pero sí, por eso, tiene otra visión, digamos, el celular con respecto a tenerlo, a tener en tu posesión un celular y lo que vos podés hacer. En cambio, con una computadora que sí, siempre fue más funcional o de entretenimiento, si uno quisiera, tema juegos y películas. Y las capacidades de las empresas de leer con mayor precisión, con cada vez más información, ese gusto, ese interés que tienen los consumidores y tratar de cada vez estar más ahí al borde para que cuando hay algo nuevo que el consumidor desea, la empresa lo está representando en un artefacto, en un celular. Y ahí me diste pie entonces para contar por qué Fairphone, que largó su cuarto modelo de celular, que también nació en el 2013 como una marca de modelos de celulares modulares. ¿Faiphone no tiene nada que ver con Facebook? No, no, Fairphone es Facebook de justo, palabra justo, teléfono justo. Bueno, justamente, ellos lograron sobrevivir porque su enfoque no era el teléfono modular como teléfono modular, como lo definimos hace un momento, de, bueno, tengo esto, me hace falta más procesador, más memoria, quiero otra cámara, voy y lo cambio, sino de combatir un poco la obsolescencia programada para darle más durabilidad al teléfono y más vida útil. Es decir, era un poco más por el tema de la reparabilidad que en aquel momento, 2013, 2014, todo el mundo tenía el teléfono con la pantalla rota, con la batería inflada, con no me anda el pin de carga, era una, sigue siendo un problema hoy el tema de reparar los teléfonos. Entonces, en aquel momento, los muchachos estos de Fairphone arrancan con esa idea, digamos. Su enfoque fue no hablar tanto de poder y de capacidad del teléfono, sino de lo que representaba éticamente. Vos no estás haciendo un desperdicio al cambiar el teléfono un año, o al repararlo, o al comprarte uno nuevo. Por eso también tiene tan pocos modelos y es una cosa que sobrevivió gracias a la comunidad, a la comunidad que ellos generaron. Ese enfoque atrajo gente interesada en ese aspecto, o sea, no en el teléfono, sino más en no contaminar, en ser libres, digamos, de reparar y elegir tener el mismo teléfono medio lento, pero que a ellos les gusta por más tiempo, sin la obligariedad de cambiarlo, porque ya si no es capaz. Ayer leí que BlackBerry se apagó. Se acabó. Hasta hace poco tiempo vos tenías un BlackBerry con chip, todavía levantaba señal. Hoy no. Ya está. No tiene más soporte. Las aplicaciones dejaron de tener funcionalidad. No se conectan más a la red. BlackBerry terminó, digamos, de morir. Porque si uno tuviera un BlackBerry y lo quisiera seguir usando, no pues, te lo impuso. Qué increíble, ¿no? Una marca, una empresa tan grande, que fue tan referente, era casi como un Apple. O sea, como un iPhone. O mejor. O mejor. O sea, la gente buscaba eso más que un iPhone. El BlackBerry era para el hombre de negocios, digamos. Totalmente. Era para la persona que era grande. Es increíble como a veces, al no adaptarse, cómo podés desaparecer en muy poco tiempo, ¿no? Podemos hablar un poco de lo que es el modelo de negocios con el cual Elon Musk desarrolla Tesla Motors, ¿no? Pensando en la sostenibilidad. Exactamente. En el sentido no de hacer un auto económico o accesible a todo el mundo, sino que sea sostenible en términos de, bueno, los combustibles fósiles, que es algo que hace un par de décadas, se habla, que tienen una fecha de vencimiento. Fairphone viene exactamente por el mismo camino y, como te digo, es el camino que les permitió sobre existir. Hoy en día, su teléfono, digamos, no es modular desde el sentido como lo plantearon en esos primeros intentos, en el 2014, 2015, donde te mostraban un video que vos lo desarmabas como si fuera un Lego y sacabas otra cosa y ponías. Tiene tornillos, tiene tapa, pero sí tiene justamente los módulos accesibles para reemplazarlos completamente. Batería, cámara, procesador, memoria y así. También hay que ver que se puedan integrar entre las distintas marcas. Claro, no, no, ojo, esta es su marca, pero algo que quedó pendiente hoy, ojo, no es barato, no es un teléfono barato. No tiene que ver con el tema de que buscar que ser más económico, como también por ahí en un momento se han dicho, sino es toda una filosofía que los permite... Quizás, quizás más adelante, cuando los teléfonos realmente cumplan otra función, más que hoy es, hoy el teléfono celular es más que nada un uso social, ¿no? O empresarial, pero no necesitas un teléfono increíble. Y está medio estandarizado, digamos, la función que vos necesitas como para desenvolverte en el día a día. Quizás el día de mañana, los teléfonos, que el día de mañana en lo que es tecnología puede ser dentro de dos años, cumplen una función distinta que solucionan algo realmente... Sí, un módulo para la salud, por ejemplo. O quizás algo que realmente, que un teléfono bueno quede chico. Claro, sí, 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 otro mercado, digamos. Y que vos puedas en eso adquirir un teléfono modular y agregarle, mejorarlo para que te sirva hoy en tu negocio. Pasa con las computadoras justamente, hoy tenés computadoras estándar y después si querés operar con más monitores como operamos nosotros, necesitas algo mejor. Sí, sí, sí. Entonces quizás ahí, y al ser caro, al ser algo que todavía no es económico, pero también no debe ser económico porque tampoco está masificado. Masificado, sí, no, no, es como yo les comentaba al principio, es una idea muy interesante y loca, tiene mucha antigüedad. Como le digo, ya casi 10 años desde que empezó a charlarse eso, es más, los primeros renders que uno puede googlear datan desde el 2012, 2013, y se ve el teléfono armándose por parte, pero acá nunca llegó, hubo en Europa y en Estados Unidos algunos modelos que largaron. Hubo un modelo de Motorola que tuvo fama de ser modular porque le podías agregar un proyector, no sé si se acuerdan ustedes hace unos años, Moto Z Play, podías agregar un proyector, un parlante atrás, otra batería para 3 días de oración, pero nunca se masificó. Así que hasta este pequeño acá empresa, que bueno, a ver si nos escuchan y nos mandan uno para que hagamos un review. Podemos hacer un review, podemos probarlo y contar de esto. Me parece que es súper interesante porque hay veces que hay momentos donde hay una bisagra, un antes y un después, y evidentemente cualquier persona que conoció o que sigue la historia de Tesla en cuanto a, no la historia necesariamente empresarial, pero sí de los autos, habrá dicho en un primer momento, con los primeros que salieron, no, pero no tiene autonomía, no, pero son carísimos, etcétera, etcétera. Y ahora nadie descarta, teniendo la posibilidad de hacerlo, que puede ser una alternativa de auto a comprar. Depende del país, dónde estás, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero con esto puede ocurrir lo mismo. Exactamente, ojalá, ojalá todo. Ya les comenté, me encantaría que mi próximo teléfono sea un teléfono modular, pero bueno, vamos a seguir esperando al próximo y al próximo. Y además el costo del teléfono también hay que evaluarlo en el tiempo, porque si vos tenés un teléfono que quizás te cuesta menos, pero después te dura dos años, tener un teléfono que te puede durar mucho más y te cueste más, pero te dule mucho más, también es algo importante. Hay que entenderlo también desde el, por ahí ni siquiera analizando, como lo dije hace un rato, ni el precio, ni la calidad, ni las funciones, simplemente el gusto. ¿Quién no tuvo ese tío o ese padre que sacó el teléfono y dijo, no, yo con este me arreglo y era un Nokia 1100? Hoy no lo podés usar al Nokia 1100. Si tú tenés uno en perfectas condiciones, no lo podés usar, o sea, está fuera de la red, digamos. Tengo una tía que tenía ese, el, que parecía un huevito. Ah, sí, sí, el LG. No, tampoco el LG, era una marca que ya no existe más. ¿Pantech o, cómo es? No me va a salir ahora. Bueno, lo tuvo hasta el año pasado. Ajá. Hasta el año pasado lo tuvo. Y lo dejó de usar porque... Porque lo sacaron de la batería. Ah, no, la batería, claro. Y no encontró repuestos. No encontró el modular de la batería. Exactamente. Esa sería, digamos, una de las cuestiones que uno podría por ahí. Si esto hubiera tomado vuelo, quién sabe cómo sería hoy la industria del teléfono, ¿no? El factor ético también cada vez se hace más importante en relación al interés y a la actitud del consumidor. Hay personas que están absolutamente convencidas y seguras de que no van a comprar un auto, por ejemplo, ya que estoy trazando esta analogía, pero que no van a comprar un auto que utilice combustible fósiles. Sí, sí, la conciencia ambiental hoy en día es nada que ver a lo que nos criamos nosotros, mucho menos a las generaciones anteriores. De la misma manera que ocurre en el mercado de los cosméticos, con los cosméticos que son probados en animales. Hay personas que dicen no a esto. Hay todo un movimiento al respecto que ni siquiera es una tendencia, sino que ya es algo vigente. Y que creo que la sostenibilidad desde el punto de vista ético puede tener un factor de importancia a la hora de que esto vaya tomando fuerza. Y también hay otra cosa que no es menor y que es el tema de lo que consume cada aparato electrónico. O sea, hoy en día uno no puede distinguir mucho de si es un chip nuevo o reciclado, de tanto que se recicla, de tan caro y tan difícil en realidad que es el tema de los chips, de tener los materiales para hacer los chips. Eso también hasta afecta al mundo de las criptos, con las placas de video, porque son caras, porque hay poca, no poca producción, sino no hay la producción que les gustaría tener a las grandes empresas porque dependen de los minerales para hacer esos chips. Entonces esto también va por ese lado que por ahí uno lo puede enmascarar, digamos, de algo ético y de cosas, pero también es una decisión inteligente, digamos, porque te vas a quedar sin materiales y ¿qué vas a hacer? Vas a tener que seguir usando lo viejo o volver a reciclar lo viejo. ¿Quién se iba a imaginar hace algunos años atrás que aquellos que les gustaba, que estaban un poquito más interesados en la temática de armar su computadora, de los alcances, de las posibilidades que tenía una placa gráfica, una placa de video, que hoy con dos, tres placas de video y una serie de otras cosas que necesitas ahí, estás armando un rig de minería y estás ganando plata. Sí, yo también. Cruzado de brazos y conectado a la red. Para cerrar un poquito el tema del teléfono modular, y pasar un poquito a las criptos. Un ratito vamos a hablar de las criptos. Me gustaría hacer un juego y que quienes están en YouTube nos comenten en los comentarios qué opinan de los teléfonos modulares, si tendrían uno. Y también me gustaría ver qué negocios alternativos pueden surgir a través de estos teléfonos modulares. Hace un año, hablando de negocios, también en este espacio, en estos podcasts, hablábamos del cannabis como una oportunidad para desarrollar negocios, porque empezaba a haber aperturas y demás. En el lapso de un año han pasado un montón de cosas. Sí, muchos países ya han adaptado mínimamente sus legislaciones y hay pequeños grupos de gente que está invirtiendo. No solamente en una cripto que banca un desarrollo de cannabis medicinal en algún aspecto, o cosmético, o alimenticio, lo que fuera, sino también un montón de oportunidades. Creo que con esto puede pasar lo mismo. De acá un año, digamos, te lo dijimos. Mirá, la luz se prende cuando Xiaomi hace una patente. Acá con la gente de Fairphone, todo bien, pero que Xiaomi mete una patente, una gigante china mete una patente de un teléfono modular, es... Aparte Xiaomi te saca teléfono. Yo creo que se habrán cansado de sacar teléfonos toda la semana. Vamos a hacer uno y vamos a ensamblar. Sí, vamos a ir sacando partes porque ya no da más. De verdad, Xiaomi te saca cuatro teléfonos por mes. Tiene modelo de submarcas y submarcas. Sí, yo creo que es gigante. Le hicieron más fácil. La pregunta es si esta empresa, no lo sé y te lo pregunto, quizás lo viste, si no lo podemos averiguar o nos lo pueden contar también los que nos están viendo, tiene cotización pública. ¿Se puede acceder al mercado de inversiones, comprar acciones de la empresa o de alguna subsidiaria o de algún grupo que invierta ahí? Y que, bueno, a partir de esas oportunidades de desarrollo, de repente también encuentres una pequeña oportunidad de inversión para ganar... Es interesante para averiguarlo, para que lo respondan o para traerlo en el podcast que viene como para terminar de cerrar el tema. Lo vamos a marcar como tú. Totalmente. Le vamos a pasar unos minutitos a Cripto, le vamos a pasar un poco a las Criptos para hablar un poco de este tema que siempre está ahí pendiente, pendiente de todas las personas que nos escuchan y los ven sobre las Criptos. Y en cuanto a las Criptos también voy a meter a un personaje que acá nuestro amigo Ignacio lo quiere mucho. Lo quiere mucho. Lo ama, lo ama. Tiene un cuadro en la pieza. Sí, cada vez que habla un momento prende la chimenea, porque según él es un vendehumo, pero para mí es un crack que quizás vende un poquito de humo. Pero es Elon Musk también, ¿no? Me parece que como emprendedor, como empresario, un tipo sumamente interesante, creo que a veces hace cierto uso de algunas habilidades que tiene comunicacionales que él dice que no las tiene, pero me parece que las tiene. Y toma muy buenas ventajas. El año pasado se hizo de mucho dinero en el mercado de las Criptos. Pero bueno, pobre, no le alcanza ahora para su nuevo cohete a Marte, así que tenle un poco de compasión. Bastante filoso con las declaraciones. Ahí salió un rumor de una noticia de un ex empleado. No sé qué tan verídico es, si habrá sido ex empleado o de dónde sacó. Hay que ver también qué inversiones en cripto hizo antes de tirar el rumor. Exactamente. ¿Quién, en teoría, es el verdadero inventor de Bitcoin? Dice que es el Satoshi el gran inventor perdido. Yo creo realmente que atrás de Satoshi hay alguien, que no es él, obviamente, que hay algo fuerte. No sé si será él, pero sí sé que en algún momento se va a destapar y vamos a ver realmente quién está atrás de Bitcoin. Hay tantas historias sobre Bitcoin, sobre la blockchain, en fin. Son mitos. Satoshi, y la mayoría son mitos. Pero lo bueno es que hay registros de mail, de cosas. Sí, esas cosas existen. Esas cosas existen de mails intercambiados, registros en foros, primeras, sí, posteos tipos en las comunidades. Eso es lo que genera, digamos, todo después la serie de rumores y de leyendas y de mitos y de conspiraciones. Pero lo que vos decís, el tema de los registros, eso sí, es verídico, existe, hay capturas de pantalla, hay fotos y todo. Pero este rumor por el ex empleado, la verdad, es para que también nos comenten y nos digan a ver qué piensan. Si es verdad que Elon puede ser capaz de ser Satoshi el que está atrás del Bitcoin. Ahora, y hablando un poco de Elon, no sé si a ustedes les gustan los coches eléctricos. Seguro que sí. Hace increíble, hablando un poco de Elon como emprendedor, como empresario, lo que logró con Tesla, que se está desprendiendo cada vez más de Tesla. Hay que ver ahí un poco el por qué. Es increíble, es increíble. ¿Se acuerdan hace unos años los coches eléctricos? No le pasaban los 40 kilómetros por hora y hacían 10 kilómetros de autonomía. Hoy el Tesla es increíble lo que avanzó. Personas que son fanáticas de los Porsche, de Ferrari, están adquiriendo Tesla. Primero porque no son caros, son coches para las prestaciones que tiene, para lo que es, que no gastas nada. Realmente es increíble el avance. Uno de los últimos Tesla tiene una velocidad increíble que, si no me equivoco, logra los 100 kilómetros en 3 segundos. Más rápido que el M240. No sé, che, porque todavía no me llevaron a una vuelta. No salimos a la ruta. Yo salí, me dio un miedo. Pero es increíble cómo la tecnología, cómo la ingeniería, yo creo que de acá a un par de años, todos los países se van a adaptar a lo que es los coches eléctricos, los autos eléctricos. Pero Tesla también, lo que logró Tesla es tener una red en cuanto a cargadores, en cuanto a... Sí, se impuso frente a la infraestructura. La infraestructura es todo. Y todo está en las redes, ¿no? O sea, una bombilla eléctrica no sirve nada si no tenés una red eléctrica. Ese coche no sirve de nada. O por eso tiene tanto valor un Tesla y no otro coche eléctrico. Porque hoy la gran mayoría de las empresas tienen sus coches eléctricos. Pero ahí se habla de Tesla porque tiene justamente una red que los puede abastecer. Que podés manejar tranquilo sin tocar el volante. Y creo que es increíble lo que logró. ¿Se acuerdan ustedes de la serie Gigantes de la Industria que transmitieron en History? Que seguramente uno la puede ver por YouTube, etc. Bueno, me parece que en algunos años, y probablemente no pasen tanto, se va a poder ver algo parecido. De cómo en aquellos años, hace 150 o 170 años en Estados Unidos, se desarrolló Tesla y Edison. Son los primeros metidos en todo esto, en lo de la electricidad, que era algo novedoso, obviamente. Brujería, incluso en aquel momento. Realmente, ahora podamos ver dentro de unos años cómo Elon Musk, a través de su empresa, desarrolló esas mismas redes para que los autos puedan ser sustentables y a través del uso eléctrico. De cómo esas redes se fueron extendiendo primero por Estados Unidos y después Irán por el resto del mundo. Seguramente Europa está en ese camino. Y seguramente esto será algo que va a llegar acá, que no es tan lejano. Y que por una cuestión de desarrollo tecnológico va a ser mucho más rápido que el momento en el que la electricidad surgió. Totalmente. Bueno, en Europa ya está muy desarrollado lo que son las estaciones eléctricas de Tesla. Estados Unidos también. Argentina creo que... Solo falta una semilla. O es necesario para cualquier cosa una semilla. Cuando hay algo que se instala, después muy difícil, y que por supuesto que resuelve problemas, que acorta distancias y todo lo que podamos decir al respecto, con una semilla después, la explosión y la tecnología y el desarrollo hoy en el mundo, hacen que ciertas cosas sean inevitables. Las criptomonedas son inevitables. Todo el desarrollo de la blockchain es inevitable. Los vehículos eléctricos son inevitables y probablemente los celulares modulares también. Para que Lucas tenga su celular modular. Pero bueno, como decimos, ¿no? Mes a mes, año a año, semana a semana, los avances tecnológicos es increíble como avanzan justamente. Y estoy seguro que de acá a un año más, quizás estamos hablando de una red de Tesla. Cuando tengamos que hacer el cierre de este año y tengamos que ver de las cosas que hablamos, ahí vamos a poder hacer un lindo análisis a ver de qué es lo que tanto dijimos sucedió. Totalmente. Por ahí en algún momento a Elon, en lugar de ir a Marte, que me parece interesantísimo, se le ocurre venir a América del Sur y de repente tener una red de estaciones desde Estados Unidos, Canadá a Estados Unidos, bajando por Centroamérica hasta América del Sur y que digas, bueno, en cada lugar vamos a hacer que alguien pueda recorrer todos esos kilómetros. De Ushuaia, Alaska. Un proyecto de Ushuaia, Alaska. En coche eléctrico. Como algunos amigos que seguimos en YouTube. Como nuestro amigo Pablito Dimov. Vamos a etiquetar y capaz que de repente nos... Claro, que está haciendo en una Econo, no sé si en Estados Unidos con... Una motito muy pequeña. Una motito, sí, como la de Tonto y Retonto, prácticamente. Exactamente. Está haciendo de Ushuaia, Alaska, quizás hoy se pueda, dentro de unos años, de Ushuaia, Alaska en... Elon dice, bueno, en lugar de Marte, vamos a poner... Sin gastar un solo dólar en combustible. Con combustible, vamos a poner una línea para que vos puedas recorrer todo eso y puedas cargar tu auto. Porque además está muy bueno el concepto de Tesla. Si no me equivoco, por kilómetros recorridos, no recuerdo bien por qué es, vas como cargando crédito para cargar energía sin costo. Incluso creo que hasta te pagan por usarlo. No recuerdo bien, voy a verlo bien para el próximo, porque está muy bueno el concepto que tiene Tesla. Vamos hacia una economía totalmente diferente y me encanta porque somos contemporáneos a eso. Lo estamos viendo mientras sucede. Totalmente, totalmente. Chicos, bueno, realmente un gusto volver a este podcast. Es un podcast que vamos a hacerlo semanalmente, pero, vamos a poner un pero, estamos en época de vacaciones en Argentina. Ignacio se nos va de vacaciones ya, ahora viaja esta semana. Primera quincena de febrero yo voy a estar de viaje, pero a partir de que vuelvo, comenzamos así semanalmente con estos podcasts. Pero también decirles que nos sigan, que se suscriban, porque todos los lunes tengo un podcast individual, donde hablamos de trading, enfocado en trading e inversiones, donde tomo fragmentos de algunos libros que me impactaron y lo adapto al trading, para que los pueda sumar. Muchas veces me preguntaron, Adrián, ¿dónde puedo conseguir un podcast de trading? No tengo para recomendar otro, sino que ahora tengo para recomendar el nuestro. Así que suscribirte, seguirnos en Spotify, semanalmente podcast y también nuestro canal de YouTube con muchísimo contenido. Y ni hablar Instagram. Instagram está subiendo contenido, ahí está Lacho, que no para de editar. Está sacando humo a la computadora de tanto que estamos editando. También esos micro contenidos vamos a subirlos también a Spotify. Así que creo que van a vivir el año de mayor contenido en la historia de Bullfinanzas, así que no se lo pueden perder. Todo para que puedan lograr esa rentabilidad, esa libertad financiera que incluye dinero y tiempo. Aprovechen todo esto, aprovechen toda esta información. Y no solo eso, estás en un momento del año en el cual me parece que es bueno dar un paso. Totalmente. Uno a la vez. Si no lo das ahora, después en marzo, julio y ya estás en el próximo año. Y después ya quedan las excusas. Muchas me preguntan cuándo abrimos cupos para Bullfinanzas. Decirles que en marzo tenemos un entrenamiento gratuito que es como una previa a la apertura del curso para que todos aquellos que quieran ingresar tengan ya una base profunda. Y ya estamos trabajando para eso. Y a quien no quiera ingresar todavía, bueno, tenga la posibilidad de ver ese entrenamiento gratuito que es súper completo. Lo hicimos en diciembre y salió increíble. Mucha gente contenta. Incluso los que no ingresaron a Bullfinanzas todavía, les encantó el entrenamiento gratuito porque les sirvió muchísimo. Así que en marzo tenemos otro. Y no se olviden del seminario. Del seminario. El 22 de enero. Si te quedaste fuera del curso de Bullfinanzas de diciembre, está bueno comenzar con este seminario de inversiones para que puedas tener un 2022 con todo el panorama de las inversiones que se vienen. Si querés entusiasmarte, dar ese paso del que estamos hablando y no quedarte con todas las excusas, ahí tenés una oportunidad. Bien, gente. Bueno. Abrazos para todos. Les mandamos un cariño grande y nos encontramos en los próximos días, en los próximos podcasts. Próximo capítulo. Seguimos en breve. Gracias. Gracias.